Un pequeño short para YouTube, frijolitos refritos La sardina esta en lata que trae tomate, la sacamos Y si quieren le pueden quitar todas las semillitas que trae Bueno no son semillitas, el esqueleto, perdón, el esqueleto Partimos un bolillo, le ponemos frijoles En la otra mitad le ponemos el potaxio, el aguacate Le pusimos la sardina ya más o menos despelucada De todas maneras no les hace daño porque estas son muy muy delgaditas las espinitas Se le puede también poner lechuga pero a mi se me olvidó comprarla Y jitomate y cebolla pero a mi no me gusta el jitomate Y pues ahorita, espérense Y yo le puse unas rajitas de chiles en vinagre Y ya la tapamos Y esas son las originales tortas de la barda